Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo Este vídeo es un tanto especial Un tanto diferente Ya que va a ser la última vez Mucho tiempo que veáis Esta habitación de aquí Estas cositas Justo desde que nos vayamos a la casa de Madrid Mañana estaremos todos en la casa de Madrid En la mansión Va a ser Va a ser brutal Y nada, todo ya lo que veis aquí Le he dejado la vida a mi hermano Tiene aquí su PC En este vídeo por favor dejadme cosas Que queréis que suba cuando esté en la casa Tengo pensado varios vídeos de hacer Hay de todo Desde setups Voy a hacer un vlog de saliendo de la casa y llegando a Madrid Como monto el setup con Jove Bueno, muchas cositas que van a ser brutales Y otras que aún no os puedo contar Que las estamos aún cerrando Pero como las consigamos Muchísimo Y nada, me da un poquito de pena Porque es eso Es mi última vez aquí Ya no voy a tener Esto Haciendo Haciendo Mi persiana Y eso En cuanto al vídeo Es una partida del otro día Que jugamos con el Ser Fruit Un streamer Australiano Si no recuerdo mal Y gané haciendo un trade show En plan Estaba muy guay Hablando en inglés Y quizás os Os mole Y nada más Disfrutad del vídeo Disfrutad de De lo que vamos a empezar a hacer ahora Sobre todo De corazón Es de todos Porque en el fondo Si no fuese por vosotros Yo no estaría en la casa de Athletics Si no me hubieseis dado el apoyo Todo lo que hay Los números que he conseguido Ha sido por vosotros Y yo de verdad Que a todos De corazón Y ahora pues A disfrutar de un sueño De cualquier persona Cualquier persona Tiene Tiene y tuvo Si te gustan los videojuegos Pues un sueño De poder Llegar a conseguir algo así Y ahora que lo tenemos Pues hay que aprovecharlo Y hay que Disfrutarlo sobre todo Y aprovecharlo Aunque Aunque me repitas Pero Hay que hacer esas dos cosas Y poco más Yo no me quiero No me quiero tirar mucho Ya veréis el vlog Que tengo aquí La camionita que me compré Y nada Nos vemos en la próxima Nos vemos en Madrid Y chao chao chicos I'm doing Shakedown Ok Do you want my minis? Nice Nice He's friend Oh He's too fast Nice Another one here I didn't hear Come come Where you taking me Thank you He's too fast I didn't hear He's too fast And what's that Well 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 Okay A ver I see A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, thank you! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ah, one on me! ¡Ok! ¡Oh, sorry! ¡I'm just low! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, they're upright! This doesn't seem safe. They are left. Falling. They're not shooting at the bush though, are they? I will pop a mezki, ten minutes. He's coming. Shit. Uh oh. That's pretty good. Double move. You got me? Are you good? I don't know where the other one's going. Use another team. Be careful for it. Can you come with me? I'm coming with you. I'm coming with you. There's a launch pad nearby if we want to. Ah, there's a pad. I don't have a lot of mats. That's a problem. There. They are on the higher. There's one drop down. Dead? Yes. We can take the pad. I don't know. 4 3 1. One dead. He's hit there. Well. no No, 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 no. ¿Te gusta? Eh, a veces Ok, 3 left Easy for us I will put that back Over here Over here Over here Oh, there's a thing There's another guy, ooh The guy is there I will do something Oh, I see him now Are you shooting at him? Yes He's with me Do you want to do a trick shot? Or do you want to kill him? Yeah Ok Is he hurt? Yes Oh, he's just chilling Oh, ok I don't know What is he doing? Oh, I can't I don't know why here He's not moving I don't know why here Do you want to try a trick shot? I'm trying to remember how to do this Ah, ok, ok Maybe Ok, I thought about it Ok, hello I hit one with the hunting Ok, hello Oh, I'm actually really close Oh, I'm actually really close I've never hit one from the launch head I've never hit one from the launch head What did she? What? He keeps moving I think he really wants me to kill him I think he really wants me to kill him Oh, what is he doing? What is he doing? ¡Suscríbete al canal!